Casi que toda la familia mía está asociada aquí, los hermanos y mi papá. Gracias a eso se han comprado propiedades, cuando estaba hablando de banca de desarrollo a largo plazo, y la asistencia, y hasta diciembre hemos tenido este financiamiento y la verdad que nos ha ayudado demasiado. De ahí es una gran parte, porque si usted se pone a hablar con la mayoría de los socios, muchos están terminando la asistencia con créditos de la COPE o así, con gente que pierde estado para con el café pagar. De ahí es importantísimo, porque gracias a eso uno cada vez va pulseando la masa, y son cosas que lo llevan a uno a trabajar todos los días y para ir haciendo un poquito más grande el capital. Porque si no tuvieran los créditos y esto de la gente, la verdad que no podía, no se podría trabajar, porque mucha gente, y la verdad no tiene las oportunidades para coger el café libre y asistir libre. Es demasiado duro. Si no estuviera el financiamiento, primero que todo no se podía comprar nada. Se pararía el mercado y se asistiría mucho más limitado. De ahí sí, la verdad todos los que atienden en crédito son muy buena gente, porque usted ya no viene como a un desconocido, más bien son como amigos de uno. Ya todo el mundo, ya los conocemos todos, y más uno que siempre ha estado ahí, beneficiado por los créditos.